¿Cómo están? Una vez más nos encontramos en este rincón para compartir con ustedes una receta. Estamos acá en el bloque de nutrición porque nos parece que es importante no solamente compartir con ustedes la parte teórica de por qué es importante una alimentación saludable, sino por qué no también cómo poder bajarla a la práctica esa alimentación. Por eso tenemos varios ingredientes en el día de hoy. Receta del día de hoy dedicada para aquellas personas que están dejando las drogas. ¿Cómo podemos facilitar el proceso de depuración? ¿Cómo podemos hacer que nuestro cuerpo se limpie más rápidamente del daño que hemos hecho en el tiempo gracias al consumo de estas sustancias? Para aquellos amantes de los hongos, la receta de hoy es también dedicada para ellos. Estrogonoff es la receta del día de hoy. Tenemos varios pasos. Podemos decir que son tres pasos para poder realizar nuestro estrogonoff. En primer lugar, tenemos que tener la pasta cocida. Elegí una pasta de arroz, fideos de arroz que se aplica no solamente para los que nos gustan los tallarines, sino también para aquellas personas celíacas que también puedan incorporarla. Eso tenemos por separado. Otra cosa que vamos a estar haciendo es justamente la receta o la salsa, vendría a ser, ¿no es cierto?, del estrogonoff. Para eso, presten atención porque necesitamos hacer de cuenta que acá tenemos nuestra hornalla encendida y que vamos a ir cocinando. ¿Bien? Voy a agarrar una olla. Y, gracias a la imaginación de ustedes, vamos a ir armando nuestro estrogonoff. En primer lugar, vamos a saltear o rehogar cebollas. ¿Bien? Una vez que están salteadas, vamos a agregar ajo. También lo vamos a saltear. Y vamos a colocar hongos. Son portobelos, tienen un aroma exquisito, un sabor muy delicioso y, sobre todo, tienen muchas propiedades depurativas que se podrían aplicar justamente para aquellas personas que están en un proceso de dejar las drogas. Mientras se cocinan nuestros hongos con la cebolla y con el ajo, lo que hicimos fue hidratar hongos secos y los vamos a utilizar también para nuestro estrogonoff. Vamos a usar tanto el líquido de la hidratación como los honguitos. No saben el aroma que tiene, el sabor que tienen estos hongos que le van a aportar. Todo eso lo vamos a cocinar hasta que reduzca el líquido. Vamos a agregar sal y también vamos a agregar tomillo o, como en este caso, tengo romero. A nuestra preparación. Esto lo vamos a dejar, como mencionamos, que se cocine hasta que reduzca y se nos forme nuestra salsa. Mientras se cocina, vamos a formar, a realizar o preparar una crema ácida. ¿Cómo? Con tofu. Tofu, lo que vamos a hacer es licuarlo, procesarlo junto con sal y jugo de limón. Una vez que tenemos las tres partes, recuerden, nuestra pasta que ya está cocida, nuestro estrogonoff que viene muy bien, que se va a cocinar, y nuestra crema ácida. Para la crema ácida vamos a agregar sal, como mencioné, sal marina y también jugo de limón. Y esto lo vamos a procesar hasta formar una crema. De esta manera. Va a quedar una crema espesa y así tiene que ser. Vieron que es muy rápido y bien fácil. A ver si podemos desarmar esto. Ya tenemos acá nuestra crema ácida lista. Nuestros estrogonoff y nuestros tallarines también ya están listos. Así que si les parece, vamos a leer los ingredientes para esta receta y volvemos con el plato presentado para que ustedes vean cómo queda finalmente. Realmente una receta que no pueden dejar de hacer porque es muy deliciosa. Vamos a leer, preparen papel y lápiz para anotar justamente todos los ingredientes de este estrogonoff. ¿Alcanzaron a tomar nota de los ingredientes? Son pocos ingredientes, pero realmente es una combinación de sabores que no necesitamos estar pasando por un periodo de desintoxicación de drogas para poner en práctica esta receta. Recuerden, hongos especialmente necesarios para depurar las toxinas de aquellas personas que han estado bajo drogas o incluso aquellas personas que también han estado por bastante tiempo bajo medicación. Bien, esta receta va dedicada para ellos. Hongos, romero, pasta, una crema ácida, una combinación ideal para poner en práctica y no solamente gratificarnos y regalarnos este rico plato, sino también, ¿por qué no?, compartir con las personas que amamos. Volvemos a estudios y nos vemos en un próximo encuentro. Muchísimas gracias, Marion, por esta receta tan importante y tan particular. Hay que cuidar la alimentación en momentos complicados, como es una adicción, ¿no? Muy interesante, de verdad. Y hoy el programa está dedicado especialmente para todas estas personas que están en este problema, soluciones para las familias que están cerca de la persona, los amigos y recetas prácticas para realizar en este momento de rehabilitación. Exactamente. Anita, se nos fue el tiempo. El tiempo es tirano, como dicen, así que se nos fue el tiempo. Pero bueno, siempre recordar que con ayuda profesional y con la ayuda de Dios, encomendarse a Dios, cualquier tipo de problema, no solamente un problema de adicción, se puede salir adelante y ser una persona triunfadora. Así es. Nos vemos en una nueva edición de Bienestar. Gracias. 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 Gracias.